bye bye el silvador que va? que va? te gusto? ah? te gusto papa? es un maso tu te gusto? ufff si a mi tigre no te quemas, te ju pude no es un maso si No, 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 no. ¿Cómo vas a este? ¡Ay! ¡Ay! Eso te reviré ¡Ay! Ya estuvo ¡Prende viaje, Che!